Se llevó a cabo el cierre del proceso electoral en el Distrito 4 del INE. Al respecto, el vocal ejecutivo José Gonzalo Castillo Gameros mencionó que se tuvieron cinco juicios de inconformidad ante los resultados por parte de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social. Y con esto nosotros cerramos, hacemos una recopilación de todos los eventos que hubo durante el proceso electoral y con esto se concluye a nivel distrital el proceso electoral federal. Castillo Gameros informó que se contó con la participación de los ciudadanos en un 70%, 20% más que en el anterior proceso electoral. También hizo un llamado a las personas con credencial en terminación 18 para acudir a renovarla antes del 1 de enero. Cualquier ciudadano que desee hacer algún tipo de trámite tiene que traer tres documentos en el original que son acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una credencial oficial con fotografía y en un promedio de 7 a 10 días nosotros estamos entregando la credencial. Con imágenes de Andrés García, para Abacom, Gerardo Amador. Araceli Baizabal Noticias, de lunes a viernes, 2 de la tarde. Araceli Baizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade Facebook.